Dedicar parte de nuestro tiempo ayudando a los demás siempre es una gran satisfacción. Jóvenes voluntarios de distintos países del mundo llegaron a Chiclayo para dictar talleres relacionados al tema de prevención ante un desastre natural. Pues venimos, hemos donado nuestras vacaciones, nuestro tiempo de vacaciones y venimos con la escuela que ha sufrido el fenómeno del niño costero y venimos a intentar ayudar lo máximo posible, transmitirle toda la alegría que traemos todos juntos, todos los voluntarios y además hacer el esfuerzo físico de poder coordinarnos para arreglar las instalaciones. No, la verdad es una experiencia única, a mí me llena, venimos a conocer una nueva cultura, venimos a enseñar, a compartir, vamos a desarrollar talleres, vamos a hablar algo de cambio climático, talleres de lectura, vamos a tratar de adecuar o readecuar una ludoteca, vamos a hacer diferentes actividades y bueno, eso es muy importante. Creo que en la vida uno tiene que hacer este tipo de cosas para llenarse uno mismo.